que buena es a tejes por favor el mal marido elogio me elogio a ver en la principal no hay nada ah si estan en la principal digo en la lara hoy ya hay uno hay uno ya hay uno si esta dentro de dentro del otro ya es capi en skyline ay su puta madre si ya esta en las oficinitas ya lo mataron ah bien bien pero lo mató bien yo se lo mató a dos man violento no me ha percatado yo de ese agujero enorme ese piloto se lo esta pelando a todos puto de puta ah ya esta que se lo pelaron esto es puede que lo veas no aleluya con sapiencia el dios dogan puto piné piné para que sepan donde esta agente aliado en pie no ya muri no bexel la tiene la tiene muerlas mando rico oye creo que esta otra vez desaparecido no 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 o no 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 Dile, dile. Ay Marica de sapo. Pensé que le pegaba en la ketica. Ah, la原é en una raya. Ah, que dices que estaba muy fácil para ella. ¿Ya está andé en el segundo piso? ¿Y tercer piso? No tengo ni idea, estoy mirando cámaras y... No, 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 el segundo es el tercero. Yes, Cap, entiesto de ahí. No, 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 no. Hágale, hágale. Nada, 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 estamos recuperando, somos tres pa' dos. ¿A quién dentro? ¿Por qué parte? Por el oro. ¿Pero el oro? Ah, ya lo mataron ¡No! ¡La derecha! ¡La derecha! El cucharaca va a ir, me asusté ¿Pero lo que estamos haciendo? ¿Estamos atacando a nosotros o qué? Mmm, espero el tac de una ¿Pero qué es esta clase de violencia? ¡Ni lo vi! ¡Qué marica! ¡Sí, wey puta! ¡Está loco! Yo no lo voy haciendo Te vieron, te vieron, compi Sí, viene por ahí Hola, espere Pin 3 Pin 3 Pin 3 Headquake, headquake ¡No! ¡Uy! ¡Es que en la puta pin 3! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Caldita sea! ¡Dip de puta! Le llegó pin 3 y yo pido ahí para otro lado ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Uy! ¡Muy buena! ¡Vamos por acá arriba, men! ¡Vaticano de puerta extendida! Uy, que puto Yo soy 70, Isaías En el cuartico chiquito ya debe estar dentro ¡Cumper puto! Me distraje con el de arriba, marica Están paridos atacando muy bien ahí arriba Mira, la deja que eres Ay, no, compañero Pero vaya, compres una vez más mal parido Hazlo bien ¿Me da eso? Eh, esos locos, ¿qué están haciendo? ¿Me los matan? A ver, compañeros Compañeres ¿Será que me voto a matar a ese piro? No, no No hagamos eso, compi ¿O sí? Han dejado caer el desactivador Algo Si es que se hace mal parido Con un par de bolas ¡Hue puto! ¿Qué? ¿Solo quedo yo? ¿Qué? Si, ya tiene que estar en el piso, ¿no? Oiga, ¿qué mal parido? ¿Me pegó a ese marco? ¡Mato! ¡No me lo puedo creer! ¡Uy! Piro para chupar bala Oiga Ay, no Pero ese compañero ¿Quién solo sale para morir? ¿O qué? Hazlo bien Chao Es tan chévere esa diana Que es una minifalda Uy Ah, sí Piches, 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 piches Un poquito cursi Pero chimbita Bomba localizada Vamos a quedarse quietos ahí Ay, su puta madre ¿A dónde vas? ¡Woo! ¡Vamos! ¡Que sigue, hijos de perra! Ya me bajé a tres Hay uno por pin 3 Pin 3, pin 3 Solo queda un enemigo Uy, buenísima, compañero ¡Ay, huestudo! ¿Dónde está, dónde está, dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué mierda está haciendo ahí? ¡Dale, vamos a tocarlo! ¡Uy, pues! ¡Buenísima, buenísima! Fíjate un momentico Super real A mi compañero en puntos Deben localizar nada ¡Me he cargado! No pinta bien ¡Campio cargadores! ¡No! Otra vez el compañero de ese Pietex ¡No! ¡Gemini activado! ¡Tan! ¿Y con qué puta de tabaca entonces? ¿Qué? No sabe ¡No puedo cargadores! ¡No puedo cargadores! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Gemini! Bomba localizada Trampa de choque colocada ¡Buena, exe! ¡No! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Me maté! ¡Así son sus hacks! ¡Ah, bueno, nice! Muy probable que muera, muchachos ¡Muy probable que muera! Pero si morimos lo hacemos de pie ¡Planto! ¡Qué buena esa Tellez, por favor! ¡No, mal mario! ¡Me elogio, me elogio! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi ... ¡Ugh! ¡Me lo dejo entrar! ¡Cacias! ¡Me prendí, me prendí! ¡No me iban a dejar ganar de ese hijo de puta! ¡Ja! ¡Qué hijo! ¡Hmm! Un imbécil Ten mucho cuidado Debemos haber escogido aquí arriba Siempre perdemos Pero esta vez no ¿Me está llamando, me está llamando, Keyes? ¿Me está llamando? ¿Aló, mami? Estoy ocupado matando gente, ahorita te llamo Eso ya Era mi mami Era mi mami La mordo mami La moto mami Si fuera la moto mami Uy, su puta madre ¿De dónde te llevas? De las oficinas esas aquí en el pasillo Su puta madre A ver Recargo Listo para empezar Hola, mami ¿A mí qué, verdad? Que estoy ocupado Ya, listo Solo está vivo uno de los atacantes No sé dónde está Mi puta idea La última vez estaba allá The last time Me he despechado Perfecto Ni idea Vea eso Ni idea Vea eso Me he despechado Me he despechado No, no, la cagué Se la cagué La cagué Ah, pero el que siempre muere está vivo Pronto sea una señal del destino Bájese por ese hatch ¿Qué tiene ahí? Que van a matar ¿Qué? ¿Por qué no se la mató? ¿Abra el hatch? ¿Abra el hatch? Solo queda un aliado Ay, la cara ahí abajo Lo tenemos por ahí el culo ¡Fue puta! ¡Ah, puta! ¡Uf! ¡Vean! ¡Fue puta! ¿No sabías que había dos? ¿Y los escuché? Ay, le venían tres, marica Y ahí le venía dos Y ahí le venía dos ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Está solo! ¡Está solo abajo, marica! ¡Yo voy con el compañero! ¡Yo voy con el compañero! ¡Buenas, compis! ¡Gast the best! ¡Rote! ¡En la azul! ¡Hue su puta madre! ¡Aparidos, güey! ¡Me están matando, Excel! ¿Dónde? ¡En la azul, en la azul! ¡Muérate ya, hija de perra! ¡Uf! ¡Muérate ya, hija de perra! de asesinatos que puta nada como hoy buis enterios